Ven aquí cariño Ven aquí cariño, cariño, ven Ven aquí, ven aquí cariño Ven, ven aquí cariño Provocas mi instinto, quiero ser tu caballero Provocas mi instinto, quiero ser tu león Te regalo una correa de oro No para tu perro, pero para mi corazón Provocas mi instinto, quiero ser tu caballero Provocas mi instinto, quiero ser tu león Te regalo una correa de oro No para tu perro, pero para mi corazón No para tu perro, pero para mi corazón Soy el satisfier, I set you on fire Soy el satisfier de tu corazón Soy el satisfier, I set you on fire Soy el satisfier de tu corazón No para tu corazón No para tu corazón No para tu corazón No para tu corazón Provocas mi instinto, quiero ser tu caballero Provocas mi instinto, quiero ser tu caballero Te regalo una correa de oro No para tu perro, pero para mi corazón Ven a tu cariño La cara Soy el satisfier, I set you on fire Soy el satisfier de tu corazón Soy un satisfactor, I set you on fire Soy un satisfactor, re tu corazón Re tu corazón, re tu corazón Tu perra En alemán, de oro Barcelona, Marcos Satisfyer, Satisfyer, Satisfyer